Sí, yo sí, el directo para el tiempo de juego de la cadena COPE, sensación de que se ha acabado todo. Bueno, menos opciones que antes de este partido, eso es evidente. Depende de los resultados, no he visto resultados ni algo de estilo, pero evidentemente que tenemos menos opciones que... que antes de este partido. No sé si esperabas esto, era un partido muy hermético, con pocas ocasiones en la primera parte, pero has sorprendido que en la segunda, que nos vayamos sin tirar a portería en todo el partido. Tú lo has dicho. Bueno, no sé si he sorprendido, pero esperamos este partido. Ni nosotros ni ellos hemos tenido... que digas tú, que una ocasión clara, excepto creo que la mate delantero que entró en la segunda parte. Lo resto es lucha-pelea, donde nosotros hoy hemos salido perdiendo. Evidentemente, hemos intentado, pero no siempre nos faltaba la... en últimos... en últimos... Estábamos bien en los últimos 30 minutos de primera parte y luego con balón creo que en segunda parte también, pero claro, en últimos 20 minutos, 20 metros, ni en primera parte ni en segunda no hacemos... no hemos dicho nada y claro, cuando no tiras el gol, pocas opciones para sacar un resultado que nosotros hoy necesitamos, claramente. ¿Habiste que prácticamente es matemático por los resultados que se han dado? ¿Decepcionado? Porque esperabas... Bueno, evidentemente que teníamos una buena gacha. Hemos fallado, dentro de los comillas, otro día en casa, fallado en sentido que no hemos ganado. Creo que hemos merecido, pero hoy, decepcionado, cuando nosotros hemos tenido opción y cuando el momento clave, pues nos hemos dado todo lo posible para sacar partido delante. Evidentemente, hemos tenido rival el frente que hace muchas cosas bien y eso se nota en el campo. ¿El resultado considera que hubiera sido justo un empate? Sí, yo creo que todo el mundo... Pero claro, en estos campos, en estos... en estos partidos, no campos, estos campos, cuando hay... Todo se enfoca en segunda jugada y todas estas cosas, pues... Al final, esperas que menos falla, pues va perdiendo, pero es evidentemente que partido para 0-0. Desde su legada dijo que siempre dependían del resto de rivales, pero ¿sabes de esta situación cuando, habiendo ganado este partido y la tercera pasada, podías estar empatados a punto? Esos son, esos son, si hubiésemos, si hubiésemos... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Nosotros siempre vamos a remolque, siempre dependíamos del resto. Algunos estamos hablando ahora ahí, nosotros hemos fallado ahí, hemos fallado ahí, en otro lado, cuando tú vas al fuera, y mucha gente se juega lo que se jugaba. Hoy Antiné se juega, que está por delante de nosotros, Copa de Rey, no sé que si tenga opciones para también meterse. Nosotros yo creo que en estos campos, entre comillas, no hemos fallado, yo creo que no hemos fallado en casa, que no hemos ganado un video real merecido. No hemos ganado Mallorca donde merecimos, no hemos ganado semana pasada, y claro, son puntos que vuelan, y luego vas a remolque en campo de Peña Sport, de Baleares, Peña Deportiva, Baleares, y hoy cuesta ganarlo, cuesta ganarlo. ¿El gol? No sé si lo has visto tú mejor. No lo he visto nada. Sinceramente no lo he visto, ahora estaban comentando cómo fue, pero yo, un principio, un rechazo, un rebote, luego gol. Y una última cuestión. ¿Has optado hoy por Óscar Díaz, el guardia de David Torres? ¿Qué esperabas? ¿Tener más el balón por abajo? Lo sé que a míster nos ha visto varios partidos, lo sé que yo personalmente he querido, creo que hemos terminado bien el otro día contra... Lleida. Lleida. Lo que te he dicho antes, nos faltaba los últimos 20 metros, la cosita es ir uno contra uno, nos faltaba un poco de profundidad para romper la defensa. Y esa era la idea. Lleida. Lleida. ¿Y ahora qué? Quedan dos partidos, si no tienes, seguir a Elche, en casa, cerrar la temporada. Muerte. Sacar seis puntos si es posible. Y nosotros también ahora vamos a remolque de Copa para la Copa de Rey, evidentemente. Y a ver cómo termina la liga, pero evidentemente hay que terminar bien. No es igual terminar sexto, quinto o terminar octavo. Gracias. Gracias.